Una selección de 130 piezas de pintura, objetos, instalaciones, fotografías, libros, cine y video, componen la muestra variaciones sobre tema mexicano, que puede verse en la Torre Iberdrola de Bilbao en el País Vasco. La selección está compuesta por obras del Museo Nacional de Arte y el Museo del Estanquillo, además de contar con préstamos de museos e instituciones mexicanas y españolas. Con obras de artistas mexicanos de diferentes épocas, la exposición muestra una visión global y abierta de México. Desde el principio me planteé hacer un proyecto que no intenta, nunca es definitivo, nunca pues me parece como bastante pretencioso intentar como explicar México, es un ejercicio más modesto. Intenta recoger varias series de impresiones de una forma casi musical, esas propias variaciones, articuladas en torno a una serie como de secciones, como parcours, capítulos visuales, donde se van abordando de una forma no cronológica y de diferentes tiempos, pues para mí cosas que han sido importantes en esta especie de diario de viaje. La exposición estará abierta al público en el País Vasco hasta el 30 de junio. Con información e imágenes de Adela Maxwini, corresponsal en España, Notimex.